Piñas cuenta con más de 15 baterías sanitarias municipales en el casco urbano, construidas por la presente administración dirigida por el alcalde José Cueva González, lo que forma parte de la programación general orientada a atraer el turismo y cada vez más mejorar el ornato de la ciudad. La ubicación es estratégica, una está en el populoso sector de la denominada Cinco Esquinas, otra en los bajos del Parque Central, 10 baterías sanitarias para hombres y mujeres y un baño general para discapacitados en el moderno y espacioso edificio del nuevo mercado Centro Comercial Popular. La presente administración también modernizó e implementó las baterías sanitarias de la planta baja, media y alta del edificio municipal, que a más de servir a los empleados y trabajadores, son utilizadas por los contribuyentes y por quienes concurren a las oficinas de la sucursal del Banco Nacional de Fomento, situadas en el mismo local, así como para la población en general durante los días laborables. La municipalidad igualmente ya contrató la construcción de baterías sanitarias para el colegio 8 de noviembre, para el cementerio general y para el sector de la Tigrera, trabajos que se iniciarán en estos días. Todo se suma a las que se están construyendo en el barrio Calera Grande y en la Ciudadela San Francisco, en el casco urbano y en la periferia de la ciudad. De la misma manera, la Alcaldía de Piñas construyó baterías sanitarias en la cabecera parroquial de La Bocana, en Capiru, incluyendo la que sirve en el subcentro de salud y al sitio Conchicola, así como la de los sitios San Pedro, Palosolo, en la parroquia Moromoro, y también realizó la adecuación de las baterías del sector rural de los ZUMBE en San Roque, entre otras. Todas las parroquias rurales y varios sitios de piñas cuentan con baterías sanitarias construidas en algunos casos y adecuadas en otros por el gobierno municipal, en estrecha coordinación con los gobiernos parroquiales y con la comunidad de los distintos sectores.